Nosotros vamos a luchar por todos los títulos, con los jugadores que tenemos, confiamos plenamente en ellos y el trabajo que tenemos que hacer, tanto yo como mi cuerpo técnico, es sacar el máximo provecho de unos jugadores que por otra parte están trabajando fantásticamente, nos gustan y creo que tienen mucha más capacidad y talento de lo que la gente pueda llegar a pensar. Yo sinceramente no dudaría del talento de la plantilla que tengo en ningún momento.